Si tú sientes que todo acabó, no digas nada y asimilarlo. De esto de estar toda la vida juntos, creo que se ha convertido en un error. Solo dejando recuerdos atrás, y cada quien iría por su lugar. Buscando una vida distinta, cuidando no volver a tropezar. Mi flojura no volverá a toparte con las mismas noches que me diste a mí. Porque te unirás en un hoyo profundo, del cual no podrás salir. Lamentarás en haberme dejado, y querrás volver conmigo otra vez. Pero caducaste aquí en mi corazón, hace unos meses. De mil veces, el que le hace la palabra, y tú te lo mereces. Amén.